Arriba luna, guapo el tiempo, a ella cuando bañe, de los años más brillantes. Arriba luna, guapo el tiempo, buscaba estar seguro, que pensaba en el futuro. Arriba se empolgó, aleja la casa y la cosea por la cima. Arriba luna, guapo el tiempo, buscaba estar seguro. Arriba luna, guapo el tiempo, y me toca descenderás a la vida, mientras ella me ofrece un volcán. Y me toca descenderás a la vida, mientras ella me ofrece un volcán. Arriba se empolgó, aleja la casa y la paseo por la cima. Arriba luna, guapo el tiempo, buscaba estar seguro. Descenderás a Navidad Mientras ella me ofrece un volcán